MENSAJE A ACTUALIZACIÓN SÍNTOMAS DE ASCENSIÓN Bendiciones amados. Estamos justo en medio de un flujo continuo de síntomas de ascensión que nos están sucediendo. El flujo de los síntomas de la ascensión continuará y no cederá, habrá una disminución, con unos días maravillosos, pero volveremos a experimentarlos. Estos son algunos de los síntomas actuales, de estos últimos días. Cansancio extremo. Ira, o dificultades con los demás sin motivo, que pueden emanar de ustedes, o estar dirigidas a sus personas. Nuevo ralentizamiento del tiempo, donde los días parecen arrastrarse como nunca antes, y aunque no parezca, ahora realmente se acelera, y se enlentece. Dolores de cabeza. Dolor de espalda que puede aparecer, y desaparecer, el mío, apareció hace aproximadamente dos meses, y desapareció por unos días, pero luego regresó. Ojos borrosos. Los síntomas de los síntomas de la ascensión, esto significa que están ascendiendo desde un plano de existencia, a la consciencia de otro. Todo su cuerpo, está siendo recalibrando por el cuerpo de luz, que puede viajar a otras dimensiones. Esto, es algo, es algo realmente bueno. Cada vez son más, lo que están experimentando estos síntomas, y cuando se alcance el punto de inflexión. Significa que habremos llegado. A pesar de que los síntomas de la ascensión, son muchas veces difíciles de tratar, es mejor no resistirse a ellos. Aquí hay algunos consejos para novatos, y no tan novatos, háganlo a modo de repaso. 1. Siéntelos, haz lo que puedas para atravesarlos. 2. Conéctate a tierra, lo más que puedas. Si no conoces una técnica correcta para la conexión a tierra, busca información, a través de algún video. 3. No te resistas a los síntomas. 4. Presta atención a cómo te sientes cuando aparecen y desaparecen los síntomas. 5. Bebe mucha agua y líquidos. 6. Aquellos que tienen dificultades con los síntomas, piensen en hacer cambios en el estilo de vida. 7. Si tus ocupaciones contemplan a un trabajo 3D, puede serte difícil lidiar, al mismo tiempo, con los síntomas y con el trabajo. 8. Sé creativo, y vive de una manera nueva, una que nunca antes hayas vivido. 9. Aprovecha las oportunidades, y deja que el universo te guíe, mientras construye tu conexión, con él, para que te oriente por fuera de ti mismo, hacia un poder más grande. 10. Vivir a través de un poder superior, es la forma en que yo he estado viviendo durante décadas. 11. Cuando logras esta conexión, nunca eres desviado del camino, es la forma más increíble de vivir. 11. Tendrás que arriesgarte a realizar las cosas que nunca pensaste. 11. ¿Qué podrías hacer, cómo enfrentar tus miedos? 11. Pero de todos modos, todo esto es parte del proceso de ascensión. 12. Cuando tu vida gira en torno a la ascensión, tomas un nuevo nivel de existencia. 12. Haz que funcione para ti, no al revés. 13. Recuerda, que esto es algo bueno, que le está sucediendo a toda la humanidad. 14. Estamos en un momento especial. 15. Solo a través de la humanidad, es que la ascensión funcionará colectivamente. 15. Diane Canfield. 16. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. 17. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías portadoras de alegría. Gracias por ver el video